¿Y otro? ¿Tú estás armurado? Chicos, comienza la jornada ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que viene el baileo! ¡Uy! ¡Que viene el baileo! ¡Uy! ¡Que viene el baileo! Va a fallar, va a fallar, va a fallar, va a fallar ¡Aaah! ¡No! ¡No he fallado! ¡Uuuu! ¡Cabar, que aunque el plano! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Se ha quedado callado! ¡No, no, no! Me callo, me callo, me callo No, 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 a ver, me callo Por eso te digo que tú ya lo sabías Por eso te has quedado callado, Manu Me callo porque yo me ilusé en el otro día Cuando marcó el señor Budimir por Osasuna Y la liamos, eh Ha marcado a Oscar Plano Marcelo con las manos en la cabeza Marcelo hasta que no se lo cree en la grada Pero por favor, que alguien le pegue un toco a los jugadores Y le diga, Kiyoho, que el Valladolid está perdiendo Ponerles pilas Y marcar, ya... Eso, perdón Perdóname No, no, perdóname Por favor, que el Villarreal no te quedaría No, 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 no ¡Adiós! Un callado a Manu también ¡Adiós! Ya está, ¿ves? El Madrid para remontar un partido ¡Madre de Dios! Se acabó Se acabó la Liga Anda que ha durado un segundo Se acabó la Liga Ha marcado a Villarreal, ha marcado a Jeremy Pino Se acabó la Liga Se acabó la Liga Quiero ir A solo uno contra uno y no hay pura de juego en el Valladolid Me cago en la puta que sigue el gol Me cago en ti Hacía un golazo, eh El Cervillo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué grande! ¡Para la polla! ¿Pide mano en el área del Villarreal? Pide mano en Madrid La Liga de Tebas, eh La Liga de Tebas, eh Si es mano, tranquilo que no la van a pitar No, no, si es mano no la van a pitar A ver si pone la repetición Pide mano en Madrid Tampoco enregla mucho Si hay una mano No, no la van a pitar Así que tampoco hay que preocuparse Pero sería descaradísimo otra mano no pitada, eh ¿Qué mano hay ahí, hombre? ¿Qué mano hay ahí, hombre? ¿Eh? Que si, que si ¡Ehhh! 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 La verdad que sí Tito No creo que fuera... No creo que sea... González González Espérate... Es que... Es que... La de Militao contra el Sevilla fue muy intencionada también Que rebote, que rebote Que rebote El rebote del rechace de Kiarim Benzema Eso no era ningún rebote Eso no era ningún rebote Eso no era ningún rebote La pelota rebota en la bota de Karim Es así No, 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 rebote la bota de Karim no Que no, que no, que no Que es penalti Es así Vamos a ver Lo que diga un madridista o lo que diga un afiliado de Teba Pues ya está Que no vale discutir con eso En que momento se han utilizado bien Las normas de las manos En ningún momento No saben ni ellos, saben como los filósofos Entonces, para que vamos a discutir con eso Si pitan lo que le dan la gana Han tenido los huevos en la última jornada De no pita un penalti clarísimo También te digo una cosa, como quede la cosa así Espero que no gane el miércoles, hijos de puta Jajajaja Mira, como acabé así El miércoles todos somos del United Uy, hombre, por favor Joder, pero había 20 jugadores en el área Y yo, tira, y si lo para y te hace un rechazo Es lo mismo de lo coge alguien Sí, claro, puede salir un balón rechazado a una mano Y que no lo piten Pueden pasar Jajajaja Pues nada Al descanso del Madrid Que está ahí No entiendo en Madrid Que se dopen, que hagan algo Que de vez y da una charla buena suya ahí Le meta un chute de algo Porque es que tiene la liga de cara, tío, ahora mismo Pero tienen que meter dos goles Los niños aquí en Atlético Chicos Empieza la segunda parte Últimos 45 minutos de la liga Bueno, otro Esto es mera opinión Dejemos ya el debate ese Yo creo que ya no lleva a nada Os lanzo una pregunta ¿Estará Mbappé viendo el partido? Sí, con la camiseta del Madrid Jajajaja Estará multipantalla también Estará a llover Es que es lo mía Ilian ¿Qué? ¿Te está gustando el partido o qué? ¿Qué? 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 Vamos, ex jugador de fútbol Al Madrid le quedan 40 minutos para intentar remontar a Villarreal Y a Zidane se le ocurre sacar el campo a Isco Ojo, eh ¡Ojo, él se va! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! Que se ha metido el Madrid, tío Tío, el Madrid no hace nada El Brujo, tío El Brujo, de verdad, eh El Brujo Esto es por Madrid, eh ¡El Brujo! ¡Volver a la segunda parte, hermano! No me jodas ¡No! 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 El hombro El hombro no sé yo, eh A mí no me da Pero espérate, espérate A mí no me da la gente Vamos a ver Vamos a ver Es fuera del juego seguro A mí no me da la sensación de que estoy bien para el juego, tío Es fuera del juego seguro Sí lo está, sí lo está Es fuera del juego seguro, eh Es fuera del juego seguro, eh No, 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 no Y es que aunque no lo sea, van a forzar que sea Es que es fuera del juego Claro, claro ¿Van a photoshopearlo? Un milímetro más para izquierda, ¿no? No, 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 no No, no, no Me discuso No, 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 no No, no, no No hay nada que hacer No hay nada que hacer Qué liga, tío De verdad Qué fina de liga Joder, qué manera de sufrir, chiquillo Parece mal atlético No hay nada que hacer Lo van a anular No, hombre Porque es fuera del juego Si no, no es porque fuera del juego O esta se ve mejor Bueno, la de Mariano no era fuera de juego Y la anular aún Es la misma de antes Dar pasito a Trausto Y no sé cómo se quedará, tío Es ese con el tercero Ramos Que es el último que va a celebrar con el madre Vamos a ver Que tampoco te puedes fiar de las líneas que tienen Porque... No, no, no Yo no me he fijado, Minu No, no, no Es que fuera de juego Fuera de juego Fue Que se le quedó Un pie de jugador de baloncesto Hostia, sí, sí, sí Y a uno que se le ponía la pierna La pierna súper gorda Es que... Recuerdo yo Esto es, me has detallado después Saca lo que es Como es realmente Y dice tú No, eh, a ver si Pues la de Mariano La de Mariano no fue fuera del juego No jodas tú Ojo No, lo zoom no No, haga esto, Manu, cabrón Lo zoom no Adiós Tía, que golazo, que golazo, ¿no? Joder, tío, pero... Mira, es que te gusta a ti, Servi No ha cambiado nada, eh El bate es lo mismo Anulado el gol del Madrid 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 Anulado, anulado Anulado Y marca Correa Ah, nooo Madre mía, no me puedo creer lo que acaba de pasar el Atlético Me cago en... Pues ya estaría Ya está GG Wellplay FF15 Bueno ¡Aleti! ¿Habéis visto lo que ha pasado el pase del Valladolid atrás? ¡Aleti! ¡Aleti! ¡Aletico de Madrid! Ya ha metido gol y ya está Eso que importa Yaah Después de ese partido no merecíamos ganar la liga, la verdad El partido del Madrid estádledtitamente a lo lamentable ¡Aletico de Madrid! 90 puntos son bastante más que este año Son 9 más ¡Ah, me queda el Madrid! Vamo Bela re shifting ¿Te imaginas el gol del Madrid, el segundo, y un gol del Valladolid en el 92-48? Joder, dónde lo ha clavado Benzema, tío, qué bueno Benzema. Hombre, la verdad es que ya era hora, porque Benzema no ha hecho un entorpudo partido, cabrón. ¿Cómo te ha hecho esto? Pero mira, te haces esto. No, pibe, que no vale para nada. Estaría bien que Madrid ganase el partido, por lo menos, para decir, mira... Nos ha costado la misma vida, pero por lo menos nosotros habíamos cumplido. Hostia, es que, para redonde, a esta liga que ha sido un sinsentido, pegaría un gol del Valladolid y uno del Madrid en el 92-48. ¡Gol! ¡Qué parió! De verdad, tío. ¡Gol de Madrid! No vale para nada el gol. No vale para nada. Hasta el último minuto, sufriendo. No, tío, pero ya... Moripoluchando al final. Sí. Es que le quedan dos minutos, eh, al Valladolid al Madrid, eh. Se acabó la liga. Pita el árbitro del final del partido. Vaya, ha leído uno al Atlético de Madrid. Dos. El Atlético de Madrid es campeón de la liga 2020-2021. Eh, aquí sacó un tweet, ¿vale? Enhorabuena al Atlético de Madrid por proclamarse campeón de la liga 2021. Eh, 21 de noviembre de 2020 a las 10.56 pm. No, iba a decir que... Que ya hablaremos del Madrid porque dentro de un par de semanas, ¿vale, chicos? Empezaremos a hacer directos. Haremos un directo de las notas del Madrid, individualmente de cada jugador. Ahí también, si queréis, hablaremos de la nota que le damos cada uno al equipo en global. Y también haremos un tier list y haremos limpieza, eh. Cada uno hará su limpieza del Real Madrid. Y... Tengo ganas, eh. Tengo ganas porque me cargo la mitad, eh. Sí. Inicio el primero. Inicio el primero. Bueno, vamos a ir despediendo por aquí, ¿no? Despedimos la liga 2021. Bueno, acaba mañana, pero la de mañana no importa a nadie. Eh... Atlético campeón. Madrid, Barça, Sevilla jugarán la Champions. Real Sociedad, Betis, la Europa League. Villarreal, Conference League. A la falta de jugar la final de la Europa League. Si gana la Europa League el Villarreal, jugará Champions. Y, por tanto, no habrá ningún equipo español en Conference League el año que viene. Que sería una pena, la verdad. Ya que hay una competición nueva, oye, que haya un español y pueda ganarla. Y por abajo, Huesca, Valladolid y Eibar. Descienden a segunda división. El Huesca que se convierte en equipo ascensor, eh. Ascenso, descenso, ascenso, descenso. Y nada, despedimos del directo por aquí. Eh... Se acabó la liga. Y se acabó reaccionar Madrid hasta la temporada 2021-2022. Chao, 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 chao. ¡Hoy sí! ¡Hoy te aplaude! 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 ¡Suscríbete al canal!